hola muy bien a todos y bienvenidos a lo que va a ser un spark estamos en el último momento de una ruleta interesante a lo largo de este cambio de año y hay que aprovecharlo hacia cabo recordar que ya mañana cambian el banner así que esta es la última ruleta que vamos a tener con un banner así que digamos potente ya que si tendremos la de 200 asegurada en el siguiente banner pero el siguiente banner normalmente suele ser una patuchada de esos de más uno si os pueden tocar cositas buenas pero no es un banner importante no es un gala no es un flash es un banner normalito entonces yo creo que aquí es el momento para hacer el spark y pues yo no voy a ser menos así que directamente he estado haciendo algunas tiradas hoy porque me aburría en algún momento que está esperando a que me atendieran ninguna en el trabajo y he hecho algunas tiraditas no con mucho éxito pero si he hecho algunas tiradillas y a ver ahora hay una posibilidad de que llega el gachapín o cayendo en el gachapín o en el 10% en este en el de 10 tiradas si quedan en 10 tiradas mejor que lleguen en el gachapín porque tendría las 10 y el gachapín entonces vamos a ver si tenemos suerte hoy si no me contáis la película dame las tiradas eso que me tocan las 200 siento que las 200 me pasaría porque tengo 150 tiradas y toca gachapín no me voy a quejar gachapín sí muy bien lo importante es eso de que no ha tocado 20 y me he quedado a nada de la gachapín y tuviera gachapín mañana cuando ya se asegura 200 lo importante gastar ahora y ya mañana está asegurada la otra vale esto no me interesa y saltemos directamente a las tiradas no estoy diciendo nada interesante estoy un poco acelerado por eso lo puedo leer a esa velocidad todo se ha dicho pero bueno aquí como podéis ver 150 tiraditas que tengo de hechas y los objetivos pues yo creo que están claros yatima es una cosa que no podemos es parquear porque es una sumo y no se puede parquear ya tengo aquí a esta señorita y bueno esta no hay que esparcarla nunca tema a la hora del esparqueo hay cosas muy importantes esta vez está macora que sería porque es nueva y porque pinta interesante y ya después ya sería irme para otros y yo no me interese igual que un gente tampoco qué más teníamos por aquí leona es un buen arma pero no estoy pensando en ir por ahí ahora mismo poseidón es un bicharraco brutal y después tenemos a percival will nas no entonces aquí está la duda si no me toca percival lo ideal sería que fuera por percival aunque macora esté en el banner tenemos todo el año para sacar macora pero percival es que es mucho más importante ahora mismo por desgracia entonces vamos a hacer las tiraditas y a ver si tenemos suerte y nos van tocando por el camino ver primero empecemos con esto el gas a ping tengo tiradas como para poder hacerlo vale si aquí nos toca ninguna ssr vale gachapín continua pero nos quita el mundo ese es el problema si esto que en la primera una ssr pues saltaréis directamente al moco entonces tenidos aseguradas y mira termina el gas a ping justo la siguiente es que esto es muy malo pero es la última la última puede ser una troleada o que es un personaje nuevo mira le hablando de leona y también sin notte la tasa y la suerte 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 qué bocetito tiene el personaje no es la gran cosa comparado con otras cosas que hay en tierra pero su arma es muy muy potente eso es innegable bisbus dependiendo el número de turnos que han pasado y esto para batallas largas y tiene dos flechitas para arriba en dos bufos distintos eso dice bastante el arma hay cosas mejores puede pero no está nada mal este arma y vamos a ver cómo nos dice gachapín de mucu no viene o no me pienso quejar no me pienso quejar gracias mucu me estás asegurando otra ssr y eso también bueno justamente toca directamente pero son tres mil cristales que me estoy ahorrando y es la última para que no sepa quién es esta esta es la que está dentro la armadura del white knight ella es el white knight como a polonia es el black knight ella está esta es en el white knight y ok pero si no me acuerdo de quién eres de que eres de viento de más bueno pinta del todo mal el arma pero hay cosas mejores en viento estando evanescence estando dagas de roseta y cosas así no hay hueco para esto pero bien nos no no me acordaba de que esta tía existía bueno pero aquí se termina el mucu y vamos ahora con las tiradas de verdad parece que no pero este gachapín más mucu ha sido una tira de 30 hacia el cabo y dos personajes nuevos que no está nada mal o sea llega un punto en el que es complicado que toquen personajes nuevos yo tengo muchísimos ya no es por el alardear ni nada sino de que llevo bastantes años jugando y con eso de que si vas ahorrando para hacer sparks y haces tiradas en los banner importantes el ratio de cosas que te bueno es que te pueden salir es bastante elevado y bueno pues ahora vamos a ya proceder a las tiradas de verdad primero vamos a gastar estos que estos que me quedan por aquí y es azul todo lo peor que puede tocar en lo malo de las tiras individuales que puede pasar esto de que no hay un ratio de que mínimo la décima va a ser una sr te puede tocar mierda pura y bueno vamos a ir a draw y hacer ahora las tiradas de 10 en 10 estos al menos te aseguran de que uno de ellos no va a ser tan mierda que el resto estaba escondido y vale puede ser yativa pero no un personaje nuevo hay su madre está está todo el mundo quejándose de que el ratio de este tío no es normal está tocando a todo el mundo en este tío a mí me ha tocado tres veces no lo tenía cuando empezaron las ruletas y tengo ahora tres puños de él tres malditos puños de él no es por decir nada pero eso huele estamos que y nazi games a ver si que mr intenta compensar mi silencio en acá ya mi silencio con ahora ya tima tengo las tres providence y tengo buenas sumos para aprovechar a yátima toma qué bueno tengo a yátima toma ya hay que sólo queda sólo queda macora y y percival o uno de los dos y ya está ahí va qué bueno esto hoy como avanza todo esto es por el sacrificio de digno que está ahí dándolo todo con las campanas como es navidad y ha estado con las campanadas de fin de año y ha recibido su nerfeo pues tenía que compensarme de alguna forma porque no normal que vaya que haga un vídeo recalcando lo buena que era la composición con ella y pum la banean lo nerfean después es que bien ya tengo ya tima lo bueno es que esto sólo se puede conseguir tarjeta no lo tú a través de un cierre ticket y me estoy ahorrando 150 lunas con esto es brutal 150 lunas tío y aún quedan 90 tiradas toma y otra más porque quien sale aquí esta es esta es cagliostro la gran creo si tal y eso verán no es un arma que entusiasme mucho la verdad y el personaje es muy circunstancial en casi todo o sea es un es un gran que si tiene mucho poder mucha potencia pero como que se queda flojo si quiere sacarle el máximo partido su máximo partido es medio partido por así decirlo o como la cuando engañan y de repente empiezan a salir de ssr y fuerte fuerte un personaje que ojalá algún día se acuerden de que existe y la mejor en dándole un cap o poniéndole un grand porque es un personaje muy antiguo que está en todos los juegos de cgames y estaría bien que algún día le dedicaran cariño como han hecho ahora con charlota que le han dado el personaje grand y es potentillo pues estaría bien que fuerte también recibieron su grand aunque claro está un elemento complicado pero mira otro puño más si alguna vez me quiero poner los puños estos en una party no voy a necesitar lingotes ya tengo cuatro o sea puedo formar ya uno entero solo dándole comer entre ellos y tenemos otro esperemos que no sea él que no sea él si sale mi cael no me quejaría tampoco porque su arma es buenísima ay dios cristales a cuarzos esta sumo esta sumo bien ese tipo de sumo bien podrían irse al banner clásico y no tener la posibilidad de que toquen aquí vale otro a mitad y eres vale poseidón pero no el gran esta sumo me ayudó un tiempo antes de que tuviera nada decente pues me ayudó y bueno ahí está que lo que lo tengo con dos estrellas con esto a lo mejor llegó al foro un cap pero no es no es algo muy ahí a lo mejor en una parte en la que llevas a bonito de sumo principal que tienes que llevar el resto de agua tienes que meter sumo de agua como sea ahora está ya tima que es una sumo de agua entonces ayudaría un poquito ahí a bonito porque el problema de ir con una una grid de bonito es que no tienes no tienes muchas estadísticas en sumo porque te hace meter lo que lo que encuentras metes las dos arcaro un mete es hoy dios que malo metes algo más por ahí una luan o como se llame y al final tienes muchas estadísticas si tienes lo de bonito turno 1 full ogi pero ya está sirve para que para el otk y ya está venga dos tiradas más percival y macora percival y macora vale uno por ahí a mitad eso no va a ser nuevo si tuviera agni directamente me pasaría ahora primal instantáneo mi segunda arma de éstas quien debe tener ahora la sumo de agni y la última con ssr también que sea macora y así voy a percival es su última es su última es su última pues es algo nuevo es algo nuevo pero no es ninguno de los dos que estoy buscando me 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 es algo nuevo pero no es ninguno pero no es ninguno de los dos que estoy buscando no es una mala unidad pero me molesta mucho porque ésta tendría que ser la ssr de ella éste no pinta nada aquí ella ha estado en el juego durante muchísimos años y le dieron la ssr compartida pero bueno llegamos al spark y con mucha tristeza hay que decir lo que hay que hay que decir la verdad me hubiera encantado conseguir a llama cora pero la guild wars está al lado fuego estaba muy débil ahora con percival y con michael se pueden hacer muchas cosas y yo voy a intentarlo aunque no tenga primal porque no tengo la sumo voy a probar a ver si con belcebu como sumo principal pillando el lag ni de otras personas puedo hacer algo tengo que comprobarlo antes de ponerme a tirar ahí lingotes aunque seguramente los lingotes van a ir aquí tengo una isla va a tope de al principio del todo el juego entonces algo puedo hacer algo puedo hacer pero bueno vamos allá con percival me hubiera encantado conseguir a macora pero hay que tener prioridades macora la tendremos durante todo el año para poder conseguirla puede tocar en muchos banners este aunque sea un gran y también puede tocar en muchos banners pues puede que sí puede que no tampoco macora la veo ahora como esencial es muy buena es muy muy buena pero no es tan buena como percival y entonces vamos a por éste me molesta tener que hacer spark por un tío hay que tienes que decir solo y ahora más de toque todo ahora no de tanta gomina que te pones en el pelo te vas a quedar calvo pero bueno tú presume y bueno no está mal lo que me ha tocado puedo hacer una recuperación de lo que me ha tocado en este en estas ruleta en general y no me puedo quejar nada en absoluto mirar me voy aquí a cada personajes y todo empezó en aquí aquí empezó conseguimos a fiorito de oscuridad cogimos aquí conseguimos a la gallina de navidad que es una bestia tenemos a charlota pero no la charlota gran la charlota de agua que puede dar nivel 100 y está subiendo un poquito a poco en mi parte de crecimiento tenemos aquí al reyjar que me ha tocado cuatro malitas veces él es muy estúpido friday tenemos aquí a mi cael este tío me ha tocado hoy dos veces en medio digo mientras estaba en el trabajo hice unas pocas tiradas ahí en mientras esperaba mi turno para una cosa y me salió dos veces es muy cabrón y bueno aquí tenemos a dos waifus bastante interesante tengo que tengo que leer bien lo que hace alia porque no me acuerdo de lo que hacía ella está sé que en tierra no no hay una cabida ahora para ella como personaje principal esto es una que no de mucha importancia para que hay que ser sinceros y percival que percival si percival tengo que empezar a hacerle crecer ahora en mps como un loco va a ir directamente a la parte de entrenamiento y hacer slimes todo el rato tengo que conseguir mps tanto con él como con mikael desesperadamente y voy a meter al reyjar este por si acaso por si acaso hace falta en algún tipo de combates aunque lo dudo básicamente porque tengo a luffy y entre estos dos luffy y algún personaje más yo creo que me doy más que ese defecto también tengo a ni la y ahí hay bastantes cosas en las que puedo tirar antes de tirar de éste tienes utilidad si tienes utilidad pero hay cosas mejores y ya os digo mi mayor problema es el tema de que veis aquí optimus series que serían las de tal tengo estas tres aquí y en el estás tengo otras que estarían por aquí aquí están veis me falta acni y es una carencia bastante grande la verdad entonces espero que os haya gustado que os haya aportado algo entretenimiento y que os acompañe a la suerte yo yo ya os digo estoy pero hiper feliz con esto de aquí donde estás ya tema aquí está la señorita ahí también me tocó otra mica y lo ya mañana pero la asumo no la del personaje aunque tengo dos mikaels ahora de personaje y eso es brutal el arma y aquí tenemos allá tima que voy a hacerla a crecer seguramente con con piedras solares porque ya tengo todo el primero de todo recordar que antes de meterle son estones a la sumo yo os recomiendo que si no estáis en el game ni cosas así o si tenéis las sumo de arcaro sin subir primero yo subiría la sumo de arcaro además ahora que por tener las 10 sumo de arcaro a tope os dan tres relojes para para un capear a bajamut y lucifer en un futuro entonces yo primero priorizaría y además sólo os piden una piedra solar por cada sumo en este caso pues por ejemplo para llevarla al máximo tendría que meterle tres piedras solares más el un cap este que bueno estos son materiales eso nos molesta lo que más molesta son estas tres de aquí y esto si no tenéis todas las arcaro son tres de arcaro aunque vais por detrás así que yo recomendaría eso primero gastar en lo de arcaro y ya tima es una sumo que aún está en experimentación es una suma de combos así que démosle tiempo porque cada vez que salga algo nuevo cobrará ella más importancia y más utilidades así que eso es el potencial de esta sumo en verdad ya hace cosas muy buenas ahora bajando cooldowns permitiendo jugar varias cosas al mismo tiempo pero yo creo que es una sumo que tiene un potencial exponencial y eso es lo más tocho de esta sumo entonces ya sin más dilación os dejo por aquí con el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo que seguramente sea con la ruleta de 200 de mañana aunque sea aunque sea por lo que pueda tocar que puede tocar cuatro mierdas pero así la comparto con vosotros hasta luego hasta otra uff que ahorro me he pegado con eso de las lunas ay dios mío porque un cero ticket son es una sumo es un arma de las nuevas y son muy buenas adiós